Gosto de ver vosés brincándola en albanza de sus corazones Gosto de ver vosés las noites grano coloro de un bello amor Soles desde fontes murmurantes como antes de un cantillo tomar Boas sobre fontes arrogantes como amantes que es que serán amar Gosto de ver vosés brincándola en albanza de sus corazones Gosto de ver vosés las noites grano coloro de un bello amor Sounds of broken glass and colors waiting from the ocean and the rivers of dreams Flying over never ending waters like a lover always has to believe Música 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 Música